Y justo a tiempo para la temporada de enfermedad de otoño, Walmart está lanzando un nuevo programa de pruebas y tratamiento en farmacias en el noroeste de Arkansas, una capacidad que permitirá a los residentes del noroeste de Arkansas que experimentan síntomas respiratorios, hacerse la prueba para determinar la causa de sus síntomas y si son elegibles recetar medicamentos para ayudar a tratar y controlar esos síntomas en un solo lugar, en el mismo día, siete días a la semana. Esa nueva oferta se está implementando en dos estados, incluido Arkansas, los farmacéuticos de Walmart podrán amenizar pruebas de faringitis y también gripe y COVID en el lugar, lo que permitirá a los pacientes recibir un diagnóstico confirmado en tan solo 30 minutos.